Bueno, estamos en la vecina comuna de San Carlos Sur porque hay una asociación muy interesante entre la propia comuna y una gente que se dedica a capacitación, a formación académica, de oficios, de arte, que vale la pena de alguna manera difundir. Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Hola Freddy, ¿cómo estás? Buen día. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque pudimos concretar lo que también había sido una promesa y un compromiso por parte de esta gestión de poder hacer propuestas educativas a la comunidad. Empezamos a tener contacto con Jessy, que fue en realidad la que brindó esta propuesta y pensamos juntas de qué forma poder canalizarlo y, bueno, pudimos presentarlos a la localidad, hacerlo saber, estos cursos que se van a estar brindando en el Centro de Capacitación y Formación Comunal, que justamente es un edificio que la comuna tiene con este objetivo de llevar adelante el proyecto socioeducativo. Por eso, sumar estos cursos y este nuevo proyecto hace que también se ponga en valor este edificio y, sabiendo que la cuestión está complicada en una parte de poder estudiar, poder trasladarse, que la gente tenga la posibilidad de estudiar en la localidad. Alguna, después de explicar, por supuesto, va a explicar un poco mejor, pero algunos cursos son presenciales, otros se pueden dar de forma virtual y también, siempre pensando en la comunidad de San Cabo Sur, aquellos que tengan domicilio en la localidad tienen un 50% de descuento en los cursos que se lleven adelante. ¿Y comenzarían en marzo? En abril, comienzan en abril, desde la fecha y durante el mes de marzo, en la etapa de inscripciones, para comenzar con los cursos en el mes de abril. Muy bien, Jessica, ¿qué tal? Hola. Un gusto, muy buenos días. ¿Nos contás en qué características tiene el Instituto de Formación? Bien, el Centro de Capacitación Mitre se creó en Galvez, hace aproximadamente 7 años. El año pasado arrancamos en San Carlos Centro, pusimos la sucursal, y después tenemos otra sucursal en Colonga, hace 3 años. Hoy por hoy, el Centro de Capacitación Mitre ofrece certificaciones con extensión universitaria de la UAL, que hace 2 años que las tenemos, sino generalmente tenemos la certificación de la Cámara Argentina para la capacitación profesional y laboral, pero tener la certificación con extensión universitaria incluye un montón de beneficios, no solamente para los chicos que estudian y después tienen una certificación buena, sino también que por ahí, si sos docente, te puede ayudar con el tema del puntaje. Esta certificación costó mucho, porque realmente tener una certificación con extensión universitaria no es para cualquiera, digamos, que tuvimos que llevar y presentar varios papeles para poder obtenerla. Después tenemos el curso de acompañante terapéutico, que está con sello de aprobación habilitante del Ministerio de Salud de la Nación, que también, te repito, son certificaciones que tienen mucho peso. Si hablamos de acompañante terapéutico, al tener este sello de aprobación habilitante, los acompañantes, una vez que se reciben, pueden facturar para las horas sociales, lo cual hace que la familia se ahorre mucha plata al poder trabajar con la obra social. Después tenemos los cursos de asistente administrativo contable, operador contable, que es el profe Walter Mugneri, los profes van a ser de la idea que se llama acá de San Carlos, es Walter Mugneri, que es el profe en informática aplicada. Tenemos el de operador contable, soporte técnico, asistente administrativo contable, que es todo relacionado a lo que es la parte de administración y computación. Por ejemplo, el de operador contable, esto abarca todo lo que es la parte administrativa en computadora, AFIP con banking, Excel, Word, correos electrónicos, entre otros. Y después asistente administrativo contable, todo lo que es la parte más de liquidación, de los conceptos de empresa, microempresa y soporte técnico. Te explico estos tres puntos porque uno va en relación al otro también, porque son como complementarios. Soporte técnico es todo lo que es la parte más informática, que este curso está pensado, pero es cuando uno va a buscar trabajo a las empresas, por ejemplo, usted acá, no sé qué empresa tienen de internet. Claro, la gente tiene algún problema, entonces llama y uno desde el otro lado, teniendo esta capacitación, puede asesorarlos cómo resolver la situación sin tener que ir el equipo del sistema a resolver el problema. Por eso digo que son todos como complementarios. Vos estás trabajando en una empresa y tenés algún problema en la computadora, también te ayuda, digamos, a conocer el sistema, tanto computé-hardware como software. Gracias. 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 Gracias.